Niveles de poder de Spider-Man No Way Home Llegó el día, por fin tenemos Spider-Man No Way Home para ver y disfrutar Sin dudas es todo un magno evento Y ya después de ver la peli les traigo los niveles de poder Espero que les gusten Están muy interesantes, hay mucho que ver y mucho que discutir Obviamente este video tiene muchísimos spoilers Si no has visto la película no te recomiendo ver este video Una vez dicho esta advertencia Les pido que si este contenido les gusta Por favor le des un like a este video Y te suscribas para no perderte nada Y que compartas con tus amigos Que me apoya un montón Sin más que decir vamos a comenzar MJ De tantos personajes que salen MJ tiene que quedar hasta abajo Su participación es sumamente importante Aportando bastante como pareja de Peter Parker Y teniendo un buen desarrollo de personaje Siendo más carismática que en películas anteriores Pero en cuanto a poder en sí No tiene mucho que ofrecer Tía May La tía May es toda una brújula moral de Peter En esta película Diciendo la frase de un gran poder Conlleva una gran responsabilidad May tiene una fundación Intenta ayudar con los villanos Y sin duda su muerte fue un golpe grandísimo Para Peter Y que lo dejará marcado para siempre Happy Es un buen elemento aún como personaje Pero después de lo que pasó con Tony Ha ido perdiendo relevancia Y en esta película se nota bastante Parece que se alejó aún más de Industrias Stark Por lo que no es de gran utilidad en esta película Solo está aquí por su experiencia trabajando en Industrias Stark Net Net Liz en serio es una sorpresa en esta película Ayuda mucho a Peter como su amigo en la silla Así como en Spider-Man Homecoming Además de eso descubrimos que tiene ciertas habilidades mágicas Y quien es de hecho el que trae a los Spider-Man de Andrew y Toby Al lugar de la pelea Por lo tanto Es de más utilidad en combate que los anteriores mencionados Eddie Brock Si En la escena post créditos Tenemos un cameo del Eddie Brock de Tom Hardy Lo pongo aquí porque no aparece como Venom Si no sabemos que subiría bastante Pero obviamente Venom es mucho más resistente Y puede sanar cualquier herida que le haga Spider-Man de Tom Holland Si A mi parecer A como están las cosas en el film Este Spider-Man es el más débil de todos Tomando en cuenta el modo en el que mide su fuerza Es bastante descuidado Y está sumamente asustado porque revelaron su identidad Tomando decisiones muy malas Que desencadenarían los sucesos de la película Matt Murdock Así es Tenemos la aparición del abogado Matt Murdock Que sabemos que es Daredevil Atrapa un ladrillo hasta antes que Spider-Man Demostrando sus increíbles habilidades Y sabiendo de lo que es capaz Por lo que vimos en su serie Lo veo derrotando al Spider-Man de Tom Holland Si este no utiliza todo su poder Doc Ock El Doctor Octopus hace una aparición magistral en esta película En un principio como villano Para al terminar la película Cerrar ese arco de redención que vimos en Spider-Man 2 Como vimos aún con la Iron Spider Peter le cuesta mantener la pelea contra este gran villano Del cual vemos explotar todas sus habilidades En la famosa escena del puente De no ser porque tenía el Iron Spider No habría podido contra este villano Kraven Así es Tenemos un brevísimo vistazo a Kraven el Cazador Y como había dicho en los niveles de poder de los 6 siniestros Dependiendo de la versión Kraven se vuelve un superhumano Y a mi parecer con todas las trampas y métodos de cacería Podría contra el Doc Ock Y con Spider-Man de Tom Holland en principios del film Spider-Man Tom Holland Final Al final de la película veríamos a un Tom Holland mucho más maduro Experimentado Y con todo lo que un Spider-Man debe de representar Responsabilidad y hacerse cargo de la ciudad Aquí si lo veo capaz de derrotar a los anteriores mencionados Pero creo que le falta para los que siguen Spider-Man de Andrew Garfield Así es El Spider-Verse es real Y creo que Andrew se quedaría bien en este lugar Como Spider-Man el mismo admite que no es tan cool como sus compañeros Aún así es de bastante utilidad haciendo la cura para el lagarto Y salvando a MJ Teniendo un cierre de personaje A su desafortunado error al no poder salvar a Gwen Stacy Duende Verde El Duende Verde sin duda es el villano más malévolo de todo el film Demostró una enorme fuerza, agilidad e inteligencia para engañar a Peter Mata a la tía May Y le aguanta los golpes a Tom sin control de fuerza Le corta un brazo mecánico al Doc Ock Y apuñala a Tobey Hace un montón de cosas en esta película Y aún así No lo considero tan poderoso a comparación de los siguientes personajes Spider-Man de Tobey Maguire Como lo intuí este es el Spider-Man más experimentado Y en general más poderoso Ya que si se le da mucha relevancia a su experiencia combatiendo más villanos Y a como él tiene telaraña orgánica Enfrenta al lagarto y al arenero Es de gran ayuda y sirve como maestro de Tom Holland Sin duda es el Spider-Man más fuerte Muy aparte de su edad Lagarto Lizard viene y demuestra lo poderoso que es Combate muy bien contra el Spider-Man de Tobey, Andrew y Holland Sabemos que es increíblemente fuerte Y puede regenerarse de cualquier herida gracias a sus poderes de lagarto Eso sí, con el antídoto se le puede transformar en el Dr. Connors otra vez Y aún así es bastante complicado llevarlo a tal punto para que eso pase Spider-Man Tom Holland sin control Como siempre lo he dicho en mis videos Tom Holland es probablemente el Spider-Man más fuerte de todos Y en esta película lo demuestra muy bien Sus golpes ya sin control Llenos de ira por la muerte de la tía May Es grandísima Casi mata al duende verde Y creo que totalmente lleno de furia Podría contra los demás Spiders Siempre y cuando esto no utilice todo su poder O sea su fuerza real Y creo que de este modo también contra el lagarto Iron Spider Sabemos que con esta armadura Spider-Man se vuelve mucho más poderoso De entrada es más resistente Y sin ella le habría pasado muy mal contra el Doc Ock Puede respirar en el espacio Y tiene mucha tecnología Y sus patas aracnidas de metal que son de gran utilidad Además es con esta armadura Que controla los brazos mecánicos del Doc Ock Si no, habría perdido definitivamente Rino Así es, tenemos un pequeñísimo vistazo a Rino Que tiene la armadura de The Amazing Spider-Man 2 Sabemos que es ultra resistente A armas de alto calibre Explosiones Misiles Y está armado hasta los dientes Y creo que podría acabar con la Iron Spider En nivel de artillería Sandman Como dije en los niveles de poder de Spider-Man de Tobey Maguire Sandman es por lejos el villano más poderoso Al que pudo haber enfrentado El hombre de arena en un principio se presenta como aliado Y alguien que solo quiere volver a casa Pero después desconfía demasiado de todos Y por eso pelea contra los Spiders No le puedes hacer daño físicamente Se puede hacer gigante Y al final logran curarlo para regresarlo a su universo Sin dudas es muy poderoso Pero como había dicho en los niveles de poder de los 6 siniestros El siguiente villano lo supera Spider-Man Black Gold Este es un traje bastante raro Y es el mismo traje pero al revés A él se le pega un teléfono para que Ned y MJ puedan ver lo que Spider-Man ve Además de eso tiene magia del Doctor Strange Para que mande a los villanos a las prisiones mágicas Que Strange diseñó para atraparlos a todos Bastante útil y con esa magia le ganaría a todos los antes mencionados Excepto al villano que sigue Electro Tal y como dije Electro es por lejos el villano más poderoso de todos Y aquí tenemos dos versiones Su versión original y azul que huele feo Y la nueva versión con una nueva tecnología Y hasta tiene un reactor ARC Hasta Andrew dice que jamás lo había visto tan poderoso De este modo lo pondremos más arriba que incluso antes Hasta Sandman tiene problemas para contenerlo Y de no ser por el aparato especial que hace Tom No habría modo de derrotarlo Wong Wong gracias al snap de Thanos Fue nombrado el hechicero supremo Y aunque no es el más poderoso Tiene increíbles conocimientos mágicos Por algo está liderando el Santum Santorum en la tierra Y aunque es más gruñón Tiende a ser más precavido que el propio Strange Eso sí En poder no hay nadie como el verdadero hechicero supremo Así es El Pato Lucas Doctor Strange Sí, para sorpresa de nadie El Doctor Strange es el personaje más poderoso de toda la película Para empezar es el que realizó el hechizo Que gracias a Peter Trajeron a todos los villanos de otros universos Además de eso Pudo llevar a Spider-Man a la dimensión espejo Y aunque Spider-Man por su inteligencia Logró atraparlo Este al final se liberaría Logró poner magia al traje de Spider-Man Para recolectar a los villanos Y al final hizo un mega hechizo Para hacer que todos olvidaran a Peter Parker Y que todos sus seres queridos estén a salvo Y él pudiera volver a empezar de cero Sin Doctor Strange Todo el multiverso habría colapsado Y sería aún más problemático de lo que fue Y bueno Cuéntame qué te pareció esta épica película Personalmente me encantó Y fue un digno cierre de la trilogía de Holland Y que abre posibilidades para una nueva trilogía Anunciada después de este film Spider-Man sin dudas Aún tiene historias que contar Más con el simbionte ya en el UCM Para recibir un saludo En el siguiente video comenta Spider-Verse confirmado Porque si Logramos amigos míos Lo logramos Mientras vayamos con los saludos del video Del Spider-Verse Pero de la serie de los 90 Un saludo para Aaron Games Ángel Oswaldo Vásquez Llanes El Hombre Azul Felipe Muñoz Iker Jaret Yáñez Hernández Iris Jocabet Alvarado Esparza José Andrés Olaya Flores Lázaro Castillo Galindo Manuel Piña Sánchez Maxi-23 Santiago Domínguez Castillo Santiago Espinosa Sonic Pobeda Y Valentín Dinosaur Espero este video les haya gustado Advertí que había spoilers Así que no quiero ver comentarios De que me spoileaste la película Obviamente iba a haber spoilers Uff Estoy muy emocionado Por lo que se viene de Spider-Man Y del Doctor Strange Nos vemos en el video que sigue Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!